La religión siempre ha sido una parte importante de la humanidad. Las religiones son cosmovisiones del mundo, sistemas de creencias que dan sentido a las cosas. Desde la propia existencia humana hasta los fenómenos naturales, históricamente las personas siempre han buscado explicaciones en la religión. Y hoy en este video veremos algunas de las más extrañas que existen. Así que, sin más que decir, así comenzamos. 5 Religiones extrañas Establecer un número exacto de religiones en el mundo es prácticamente imposible. Los límites conceptuales de que es una religión y cómo se diferencia una de la otra, y sobre todo clasificarlas, lo lleva a ser una tarea muy compleja. Pero se dice que en todo el mundo existen más o menos 4200 religiones vivas y no estamos contando las que ya no existen. Y si hablamos de templos o de iglesias, hay una que se llama la Iglesia de la Eutanasia. Sí, como su propio nombre ya lo dice, y dice mucho de ella. Pero tiene una explicación. Es que la eutanasia es uno de los principios de esta religión que surgió a principios de los años 60, por un músico británico llamado Chris Corden. Pero no es el único principio ni el principal. Y esta religión cree en no procrear, ya que consideran que la extinción de la raza humana es la única que podría salvar al planeta. También definen la sodomía, el canibalismo, el suicidio y el aborto. Como anuncian en su propio sitio web en internet, te dejo el enlace en la descripción, son, entre comillas, una organización educativa sin ánimos de lucro dedicada a restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de las especies a través de la reducción voluntaria de la población. Y aunque no lo creas, aceptan todas las edades. ¿Vos qué opinas? A ver, ¿qué es la religión? Vamos al término, concepto, mejor dicho, del diccionario. Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Entonces, dicho esto, no debería sorprenderte nada. Y así conocemos a los Kamula, en Papua, Nueva Guinea. Y aquí una tribu, ¿no? Una comunidad de personas muy alejada de los contenidos audiovisuales y del cine, de la cual tuvo una visita de un antropólogo que al parecer era un adicto al cine de nada más y nada menos que Silvestre Stallone. Por ello, mostraba a menudo imágenes de una de sus películas para estudiar las reacciones de los indígenas. Desde entonces, los Kamula adoran a Rambo y probablemente también tuercen el labio como este personaje. Y aunque no lo creas, continúan esta creencia hasta la actualidad. Las religiones no teístas no reconocen o no aceptan la existencia de dioses omnipresentes o universales. Dos buenos ejemplos son el budismo y el taoísmo, que, si bien reconocen algunas deidades, no están basadas en la existencia de dioses, entre comillas, todopoderosos, y por el contrario, les otorgan roles y manifestaciones muy específicas relacionadas a fenómenos naturales o, de vuelta, entre comillas, estados mentales. Tal es el caso de una iglesia muy particular que sí cree en algo todopoderoso, pero con, digamos, una forma más extraña de la que puedas pensar. La iglesia del monstruo del espagueti volador, sí, lo escuchaste bien, espagueti volador, ya es una religión en Holanda. Defiende con ironía la tolerancia, rindiendo tributo a la pasta y la cerveza y a las reuniones sociales, y defienden que este monstruo, o señor tallarinesco, fue en verdad el creador del universo. Todo surgió en el año 2005, cuando Bobby Henderson inició una protesta por la decisión del Consejo de Educación del Estado de Kansas de permitir que se enseñara la teoría del diseño inteligente junto con la teoría de la evolución. A partir de ahí, nació este movimiento, religión, o como vos quieras llamarlo, pero ellos lo definen como una religión. Muy extraño, ¿no? El panteísmo es un sistema de creencias que afirma que todo es Dios y Dios está en todo. Es decir, que la existencia, el universo y Dios son la misma cosa. Pero hay una organización que difiere con este concepto. Y es una organización religiosa racista, antisemita, homofóbica, xenofóbica, ultraderechista, que dice rendir culto a la raza blanca. Aunque fue llamada la Iglesia Mundial, en realidad este movimiento se basa en una filosofía, entre comillas, atea. La iglesia define sus creencias como una filosofía atea que no reconoce la creencia de ningún Dios. Pero asegura que rinde culto al hombre blanco como un pináculo de la evolución y dice seguir las leyes eternas de la naturaleza, como la supervivencia del más fuerte y la lucha entre especies y razas por acumular recursos. Los creativistas consideran que la raza blanca es un pináculo, como dije, de la evolución biológica y el origen de toda ciencia, culturas, civilización y progreso humano. Para ellos, las demás razas son inferiores biológicamente, siendo la más baja raza negra, que, según ellos, es apenas superior a los chimpancés. Y esta gente también cree que los judíos son el peor enemigo de la raza blanca y que utilizan su poderío económico para esclavizar y destruir a los blancos. Su texto religioso principal es la Biblia del Hombre Blanco, escrito y fundado por Ben Klassen. Es, si bien, un grupo que dice no ser nazi. Es difícil, ¿eh? Y sí que manifiesta un gran respeto por Adolf Kuechler, a quien consideran un héroe de la humanidad irónicamente. Y muy contradictorio. Y por último, gente, ya que estamos llegando al final con este punto, ¿podríamos decir que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá? La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambios de los vivos con sus ancestros y, a su vez, con un mundo espiritual que los rodea. En fin, no nos enredemos tanto y te presento a este último punto, que es la Iglesia de Todos los Mundos. La Iglesia de Todos los Mundos fue fundada por el señor Oberon, que lo ven ahí con el nombre impronunciable, al igual que su esposa también Glory, también impronunciable, en 1962. La sede actual de esta iglesia se encuentra en California. ¿Y de qué va? Bueno, está inspirada en gran medida en la novela de ciencia ficción de Robert and Haylen, es decir, en un libro básicamente, y su mitología se basa principalmente en mitos griegos antiguos, pero también abarca el reino de las hadas, los ángeles y otros seres sobrenaturales. Y es acá donde entra... ¿Hasta acá más o menos me estás siguiendo que es todo más o menos normal? No, bueno, escuchate esta. En uno de sus desarrollos más recientes con respecto a esta iglesia y su fundación, etc. habla, es que está inspirado también en la escuela de brujería y hechicería de Hot War de la película Harry Potter. Aunque vos no lo creas. En fin, gente, sea como fuere, existen muchas, muchas religiones, una más extraña, loca o como quieras definirlo, sobre otras. Si quisieras ver una parte 2 de este tipo de contenidos, déjamelo saber en la caja de comentarios porque tela para cortar hay para rato. Y es así, gente, que vamos llegando al final de este video y te agradezco por llegar hasta esta instancia. Te agradecería muchísimo una compartida, suscribida y todas las cosas que ya sabes. Y si querés estar al pendiente de cuando subo contenidos, te sugiero que le sigas a mis redes sociales y sobre todo Instagram, que uso más esa plataforma. Y bien, sin más nada que decir, muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye. Chau.